Bueno, seguimos en vivo. ¡Ay, qué rico postre! ¿Vos sabés qué? No podíamos... queríamos limpiar la mesa. Claro, levantar todo. No, no podíamos porque teníamos que también degustar, obviamente. Pero el helado es una cosa exquisita porque tiene... Como acida. El ácido, sí. Riquísimo, riquísimo y saludable, que eso está bueno. Está bueno poder incorporar esas recetas e ir corriendo un poquitito a lo que ya estábamos acostumbrados, que llevaba como mucha... Como lo dijo recién Lourdes, mucho... ¿Cuándo es? ¿Saludable? Industrializado. Claro, industrializado, sí, sí, sí. Como mucho proceso, mucho producto procesado. Ahí está. Entonces, si nos vamos a lo natural, estamos comiendo algo como más liviano, más sano y que obviamente saludable para nuestro cuerpo. Bueno, pero el helado estaba bueno. Bueno, pero la torta que hicimos yo la voy a acompañar con mi mate, porque es momento del mate, por más que haga calor, con esta entrevista, que creo que también tiene mate el otro lado del invitado. No sé, no sé. Ahora lo vamos a ver porque vamos a entrar al mundo de la música y a mí que me encanta el jazz, me encanta aparte aprender y conocer más sobre este género musical, que es el género en el cual vamos a entrar ahora a conocer a este gran referente que ya está en comunicación con nosotros y que hicieron este grupo que hizo un homenaje, rinde un homenaje a María Elena Walsh. Le vamos a dar la bienvenida a Juan Martín Jansen, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo estás? Juan Martín, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Ah, estás también con el mate. Viste, está con el mate. Muy bien. Yo había visto algo ahí, entonces dije, por eso me permití tener el mate también, viste. Exacto, exactamente. Bueno, acá te cuento que estamos con unas 39 grados de calor. Yo creo que vos estás en Buenos Aires y ahí están como un poquito más frescos, ¿no? Están un poquito más frescos, sí, sí. Era 17, 18, 20. Bueno, Juan Martín, quiero que nos cuentes, bueno, todo sobre este homenaje a María Elena Walsh, una referente de quienes muchos hemos crecido escuchando sus músicas, sus cuentos, esas historias, esos personajes que siempre daban vuelta en nuestra infancia, ¿no? Y que bien merecido tiene que esta como reversión sería, ¿no? De esos temas. Bueno, quiero que nos cuentes sobre esto, pero también quiero que nos cuentes un poco sobre el grupo y lo que hacen ustedes. Bien, nosotros somos Chivers y somos un grupo de swing vocal, es un estilo muy específico de los años 20 y 30, sobre todo surgió en Nuevo Orleans. Bueno, y es un estilo, digamos, de swing, o sea, es una música de jazz bien, bien, en general, rapidita, alegre, con poca cuestión intelectual, es más musical, más bailable, digamos. Y bueno, ahora estamos haciendo este homenaje a María Elena Walsh, en donde estamos haciendo, bueno, en realidad estamos agarrando algunos temas de María Elena Walsh que se prestaban bastante para este estilo. La verdad que hay algunos temas como... Bien, ahí... No sé si se... Es el show del perro salchicha... A ver... A ver, no sé si tenemos algún problemita de comunicación, me parece que se entrecorta, Juan Martín. Juan Martín, parece que se entrecorta un poquito. Ok, ok, ahí los escucho, ahí los escucho bien. Ahí están. Perfecto. Bueno, quedamos... Terminamos de escuchar los temas que fueron, o sea, los elegidos, digamos, para esta reversión. Sí, hemos elegido ahí algunos temas, como decía, que se prestan mucho para este formato, para esta onda swingera, y algunos temas que tal vez no eran tan del estilo, como por ejemplo... La canción de Bañar la Luna, perdón, la canción de Bañar la Luna, que es una canción, por ejemplo, que nada tiene que ver con el swing. De hecho, se relaciona mucho con la música del norte de nuestro país, es más bien una especie de carnavalito. Y bueno, ese está versionado en un formato ahí con piano y voz solamente, en un estilo un poco más blusero, por ahí. Así que sí, fue por ahí. Sí, estábamos escuchando un poco de El Reino al Revés, que es un clásico, la verdad. Claro, obvio. Es un tema que aquellos que fueron niños cuando salió, lo habrán disfrutado, pero lo que no fuimos niños y fuimos niñas después. Ah, no fuiste niñas. No, 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 después de esa época, después de esa época, lo seguimos disfrutando. Claro, en tu momento, claro. Pero, tiempo después, fue un clásico, no perdió vigencia y las nuevas generaciones siguieron disfrutando, digamos, de María Elena Walsh. Exactamente. Sí, eso es algo, la verdad, que nos pareció muy interesante porque realmente atraviesa muchísimas generaciones, ¿no? Y eso es lo que nos gustó también de esta idea, en donde, bueno, estamos por presentar, obviamente, ahora estamos por hacer nuestra presentación de este disco que va a ser en el Teatro Chirgu, acá en Buenos Aires, el 5 de noviembre, a las 18 horas. Bueno, y un poco lo que nos gustaba de esta idea era que, bueno, que yo ahora tengo un hijo que tiene 4 años y le gustan las canciones de María Elena Walsh. A mí, de chico, me encantaban las canciones de María Elena Walsh y a nuestros padres también les gustaban las canciones de María Elena Walsh. Así que yo he atravesado por lo menos 3 generaciones y, bueno, realmente es algo que nos ha marcado como cultura, ¿no? A todos los argentinos. Sí, totalmente. Juan Martín, y contame, quiero también que nos cuentes un poco más sobre el cuarteto, sobre este grupo, cuáles son los instrumentos que utilizan, porque utilizan también hacer mucho juego con las voces, que es parte de lo que es este estilo, ¿no? Exacto, exacto. Este estilo, como les comentaba, se llama swing vocal y, bueno, la particularidad que tiene es un poco lo que vos decías, esta cuestión de hacer las trompetas, los trombones y a veces, en algunos casos, la tuba, que es el instrumento más grave de los vientos, de los metales, con la propia voz, ¿no? Y eso le da como un color muy característico, muy, por momentos que hasta parece medio caricaturesco. De hecho, nos inspiramos mucho en un grupo que se llama los Mills Brothers, que de hecho, bueno, ellos tenían toda esta cuestión, con las voces, cantaban los instrumentos, hacían los instrumentos con las propias voces. Y de hecho, ellos han hecho música para algunos dibujitos animados de la época, que daba algo muy caricaturesco, muy pintoresco, muy lindo. Y después, bueno, la instrumentación del grupo, tenemos una tuba que hace el bajo, guitarra y bancho que toco yo, no a la vez, claramente, o una o la otra. Y después las, el watch, porque es otro instrumento característico de la época, que no es más que la tabla de lavar, digamos. Ahí la vemos. Originalmente es el, ¿no? Ahí la ven, ahí la, donde originalmente se lavaba la ropa, bueno. Obviamente, en épocas de crisis, de viniendo en instrumento musical, se toca con dedales y se raspa sobre esa madera, ese metal que es de zinc, y hace de percusión. También se puede chasquear sobre la madera con los dedales. Y, bueno, también hay redoblante, que se toca con escubillas. Y las voces, que hacen esto que te contaba, que son las trompetas y trombones. Espectacular. Juan Martín, bueno, ¿dónde se pueden escuchar todos estos temas? ¿Cómo los encontramos a ustedes también en las redes? Bien, estamos en las redes sociales, en Instagram, como Cuarteto Shivers, que es con J y con B corta, Cuarteto Shivers. En Facebook, lo mismo. Y también nos pueden encontrar en YouTube, como Shivers Swing. Shivers y Swing, como swing, ¿cómo suenan? Shivers Swing. Que ahí en YouTube tenemos subido nuestro nuevo disco, tenemos también algunos videos. Obviamente en Spotify también nos encuentran como, buscando simplemente Shivers o Shivers Swing, nos van a encontrar. Y está subido este nuevo disco que se llama Swinging María Elena. Pero bueno, tuvimos algún tema ahí con Spotify y nos quedó Swinging Meo, que son las iniciales de Marilena Walsh, por algún problema legal que hubo por allí. Bien, perfecto. Bueno, un gusto Juan Martín. Nosotros nos despedimos de vos, pero nos quedamos escuchando uno y viendo el video de uno de los temas, que creo que fue estreno hace un par de horas, ¿no? Hoy. Exactamente, hoy fue. Bien. Bueno, que sigan bien, éxitos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Nos quedamos disfrutando un poco de esta música. El mar tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso un collar, una gaviota medio mar, motavisca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Salchichón. Dice que rico y abriendo el pico pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma, chicha en helicóptero cree volar. Cuau, cuau. Con pajarraca como lo amaca entre las nubes y arriba del mar. Cuau, cuau. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Miam, miau. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. Puede pasar. El pichón pilla con energía. Dicen, mamá, te ha fallado el radar. El radar salchicha. El desayuno es muy perruno cuando lo pico y se pone a ladrar. Doña Gaviota va y se alborota. Perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea. Vuelan las plumas de aquí para allá. Doña Gaviota, ojo en compota. Perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tomen por un camarón. Un camarón.